Están en corta Hay un muro corta aquí Cue puta, siento contra Daniel Negro, man De lejos, pa' dejarlo ¡Lol! Están a corta ya A la verga El muro, weón El puto muro de mierda, weón No, marica Es que solo se abrió un peal Entraron dos, Perse Acá está la Spike Qué bueno que no Acá está la Spike Ahí está el otro Alex Bloqueando su visión Bloqueando visión Marqueando una llevó Marqueando una llevó Marqueando una llevó Estaba aquí Está ahí en medio, está ventana Está ventana No, ya le sacó el balero ¡No! CARLOO Gracias por ver el video.